Hola, soy el Dr. Luciano Poi. En el video de hoy día quiero hablarles de algo que hemos conversado muchas veces de manera tangencial, no de manera directa, pero este video es sobre el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un parámetro sumamente fácil de utilizar y lo pueden hacer ustedes en casa, ahorita mismo. Consiste en dividir el peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado. Pueden buscarla en cualquier buscador y encontrar cómo calcular mi índice de masa corporal. Eso les va a dar un número. De 18 a 25 se considera un peso normal, de 25 a 30 se considera sobrepeso, de 30 a 35 es obesidad tipo 1, de 35 a 40 obesidad tipo 2 y más de 40 se habla de obesidad mórbida. Todas estas pequeñas clasificaciones, sobre todo de obesidad 1 o 2, obesidad mórbida, a la larga no tienen tanto sentido. Lo que hay que entender es que ni bien uno tiene sobrepeso, uno tiene que tomar medidas para hacer que el sobrepeso no siga y eso no se convierte en obesidad. Desafortunadamente lo que la mayoría de humanos tendemos a hacer es simplemente ganar peso con el tiempo. Pero por eso es que es importante que uno sepa dónde está en términos de su peso con su talla. Una vez que uno tiene obesidad, lo más probable es que necesiten medidas drásticas para corregir esto, tratar la obesidad, regresar a un sobrepeso y finalmente tratar de llegar a un índice de masa corporal normal. Este parámetro no es un parámetro perfecto, sin embargo es lo que tenemos hoy en día y lo más fácil de utilizar ya que lo pueden calcular ustedes en su casa sin ningún problema. Si tienen preguntas con respecto a su índice de masa corporal, escríbanos por favor, vamos a dejar un link para que lo calculen y espero tengan preguntas si los podamos ayudar y sepan dónde están en términos de su peso.